Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina de mamá nena, a la cocina de ustedes. Con mucho cariño, siempre recibiéndolos y dándoles las reas por favor de su visita. Y siempre deseándoles lo mejor, bendiciones para ustedes, que Dios siempre esté con ustedes. Y hoy les voy a invitar a preparar unos nopalitos con salsicha, muy fáciles y deliciosos. Como les digo, por esta cuarentena lo que tenemos y lo que Dios nos socorre, vamos a preparar. Gracias a Dios tenemos para comer, ¿verdad? Aunque sea sencillamente lo que Dios nos socorre. Y miren, vamos a hacer hoy nopalitos con salsicha de chile chipotle. Espero que les gusten. Voy a necesitar, aquí tengo cuatro salsichas de pavo, o de la que ustedes tengan. Aproximadamente tengo de dos, dos y media tazas, dos, dos y media tazas de nopales, ya cociditos. Y aquí tengo un poquito de orégano, como tres dedos, lo que agarra con sus tres dedos. Y un poquito de comino, lo que agarré con dos. Aquí están. Tengo también dos chipotles de lata, de aquí, con su adobito que vienen. Un pedazo de cebolla, un cuartito, más o menos de una cebolla grandecita. Un ajito, cuatro jitomates. Todo esto lo vamos a moler. En la licuadora. Y ahorita regreso. Aquí tenemos ya nuestra salsa de chipotle, con ajo, cebolla, comino y orégano, que ya hemos molido. Más o menos lo molí como con taza y media de agua. De dos modos, lo espeso es de acuerdo como ustedes quieran. Voy a necesitar también, no les dije, pero voy a necesitar una cucharada o dos de aceite. Yo voy a ocupar más o menos una. Ahí está. Nuestra cazuelita ya se la puse. Y estoy picando nuestras salchichas. Miren, ya piqué dos. Ahora voy a picar las otras dos, en lo que se calienta algo el aceite. Voy a subirle el fuego a la cazuela, la tenía muy bajita. Y vamos a sofreír. En lo que se caliente el aceite, yo voy picando las dos que me faltan. Espero que lo preparen, son guisos muy sencillos. Espero que les sirvan. Ahorita por la cuarentena, pues vamos a ocupar lo que tengamos. ¿Qué les parece esto? Es muy delicioso. Llevan opalitos, salsitas, salchicha. Que no tienen salchicha, que tienen trocitas de jamón, que pues aumenteselos ahí o pónganle eso. Vamos a inventárnoslas para que nuestra familia coma rico. Y con lo que Dios nos socorre. Bueno, vamos a poner nuestras salchichas. No más sea de Dios que nos salga bien rico. Y vamos a freírlas por espacios de unos dos minutos. Voy a quitar mi tabla, ya no la voy a necesitar. Mi aceite tampoco. Voy a necesitar consomé o sal, lo que ustedes quieran ponerle. No les dije, pero consomé y sal. De todos modos, puedo repetir los ingredientes a los que vamos guisando. Vamos a ver si ya tienen aquí aproximadamente dos minutos de estarse riendo. Vamos a poner los nopales. Aproximadamente están de dos y media más o menos casas. No las medí, pero más o menos. Y vamos a freírlos, a sofreírlos por un minuto o dos más. En dos minutos que sea, ya están sofritas con sus nopalitos. Y vamos a poner la salsa. Yo les digo, lo espeso, pues de acuerdo a lo que ustedes quieran. Yo les voy a poner un poco de sal. O pueden ponerle consomé. Si es de espeso, como ustedes quieran. Más aguadito, más espeso. Es de acuerdo a su gusto. Espero que les guste y lo preparen. Vamos a esperar que hierva. Ya ha hervido por cinco minutos. Lo voy a checar de sal. Y para mí quedó muy bien. La sal o el consomé que le hayan puesto es de acuerdo a su gusto. Voy a subir un platito. Espero que les guste. Lo preparen, es muy rico. Nopalitos con salchicha en salsa de chipotle. Una delicia, verdaderamente. Espero que lo preparen. Muy rico. Bendiciones para todos. Un abrazo enorme. Y que Dios los bendiga siempre. Recuerden suscribirse, compartir y comentar. Con mucho gusto aquí los esperamos. Reservamos sencillas para ustedes. Espero que les gusten. Las compartan. Y primero Dios y la Santísima Virgen, si nos da permiso. Y ustedes también. Los espero en otro video más. Todo lo que hacemos, lo hacemos con mucho amor. Recuérdenlo siempre. El plato más humilde y más sencillo siempre sabrá delicioso. Porque lo preparamos con mucho amor.